Música Muy agradecida de que pudieron venir los del MIN a hacer esta visita a la escuela. Nosotros como por logística nos cuesta mucho trasladar a los niños. Tenemos a varios niños en silla de ruedas con distintas capacidades. Entonces es complejo como los traslados y este acercamiento que hace el MIN. Estamos muy agradecidos. Los niños ya participaron en la primera actividad. Nos sorprendimos porque no sabíamos la recepción, cómo iba a ser de ello. Y yo creo que la alegría de los niños, esta ansiedad de que ustedes estén acá, es impagable. Así que muchas gracias por tener estas iniciativas en la institución. Así que muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!